Puente de la Reina Qué hermoso puente, chaval Fíjate qué puente románico Flipas Impresionante Del año 1100 El siglo XI era, ¿no? O el siglo XII Siglo XI, del año 1100 Uno de los más grandes Y más largos y anchos románicos De esta época Del lugar Del lugar no, del mundo ¿Qué? Yo ahora voy a coger el otro teléfono Porque este también ya me ha dicho adiós Qué hermosura, chaval Me voy a subir al puente, ya sabías Pero no arriba, por aquí Buah, qué bonito, chaval Yo ahora voy a subir al puente, ya sabías Así es que ya sabías O la 쪽 de la parte Loan No, ya sabías Loan 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 Loan